A ver, ahí ahorita mencionaste de, pues me creí director creativo y me la creyeron, ¿no? Esto, te pregunto porque ya ves que está esta cosa que le llaman el síndrome del impostor. Sí, sí, sí. Que mucha gente no se anima a aventarse a hacer cosas porque es que no sé si soy tan bueno, no sé si soy listo, no sé si estoy preparado para el puesto y demás. Toki, pues más o menos fue, pues no, yo les dije, o sea, yo hice como que era esto y fue, ¿qué tanto crees tú? Digo, me queda claro que sabías muchísimo de música, pero no es lo mismo a la hora de saber de música a dirigir a alguien de forma artística, ¿qué tanto juega el expertise y qué tanto juega el, pues yo me viento y lo voy a hacer, ¿no? Como quiero entender ahí qué pasa. Es muy buena pregunta porque en realidad alguien que ha visto ha visto muchas películas, ¿podría ser cineasta? No estoy seguro, ¿sabes? Pero creo que yo he llegado a la conclusión con muchos, muchos años me tomó pensar quién era en esta vida porque esto del impostor, yo soy un impostor, o sea, en realidad la forma y además siempre he sido considerado un impostor porque nunca me han dicho músico, siempre me han dicho DJ, yo no soy un DJ, o sea, estoy en un limbo ahí extraño, pero siempre me he dado cuenta que mis músicos favoritos no son músicos, son entes creativos, son personas que en cierta manera llevan su creatividad a muchos géneros, a muchas cosas sin que necesariamente sean grandes músicos, en el caso de Malcolm McLaren, el gran, pues desde entrepreneur, artista, generador de proyectos, desde Bow Wow Wow, los Sex Pistols, etcétera, hasta The Clash, que tampoco son buenos músicos, pero son increíbles, generadores de una idea mayor. Muy bien, Tommy. Entonces, creo que eso ha sido mi meta, ¿no? Tratar de ser un un tándem de cosas, no necesariamente ser el mejor músico que ya no lo fui porque no practiqué suficiente, pero ser un tipo que las ideas que un generador de ideas que se puedan traducir en distintas formas. Ok. Entonces, en cierta forma estoy de acuerdo, no, tal vez no ver muchas películas, no te hace ser el director, pero tal vez si entiendes todo el mecanismo para poder hacer una película, puedas llegar a hacer una película, nada más te falta la idea correcta. Ok. Y eso creo que a lo largo de mi carrera, fue lo que terminé haciendo, ¿no? Y es lo que hago hoy en día. Porque hasta cierto punto dicen que hay que unir los puntos, ¿no? Pero igual entre más puntos tienes para poder unir, más fácil la puede llegar a generar una idea. O sea, en tu caso, tienes muchísimas, muchísimos recursos, muchísimos, conoces desde música, muy viajada, lo que está por pegar, trabajas con los artistas que están ahorita en el momento, pero eso está. Entonces, ¿tú crees que el estar como con poquito en todo te ayuda a hacer mejor tu trabajo? O sea, hablo sobre el ser generalista o ser especialista. Que ahorita mencionabas un poquito el conocer todo, conocer todo. No soy muy fan del generalismo en general. Me creo que entre más puntual sea la cosa, más universal vas a ser. O sea, entre más encuentres una voz propia, entre más encuentres el tu raíz, tu espina dorsal, más posibilidades tienes de que eso se traduzca en conexión con otras cosas. O sea, a través de una, siento que la que la empatía, que el gusto, que todas estas cosas son rizomáticas. Pero rizomático quiere decir que estos comunican con una cosa y este comunica con otras dos y estos dos con otros cuatro y otros cuatro con otros dieciséis y así se va haciendo. Pero son círculos, ¿no? Van pasando en base a una sola cosa y creo que entre más claro tengas esa cosa, más posibilidades tienes. Por eso creo mucho en los localismos, en de dónde eres, qué comes y entre más conocimiento sepas de eso, más posibilidades tienes de hablar de eso y de ser más propio o único en vez de estar hablando de Noruega, del salmón, cuando en realidad ni has sido noruega ni has comido tanto salmón como noruego. Creo mucho en eso, creo que eso es la posibilidad que te da tener ideas propias. Y la verdad me gustan todas las historias que hablan de la denominación de origen, de quiénes somos, de dónde venimos, esas son las historias que me interesan, que se hablan en primera persona. En línea con eso te he escuchado también decir el tema de escuchar tu voz, digo, de encontrar tu voz, encontrar esta esencia de la que estás hablando ahorita. ¿Cómo se le hace, güey? Porque siento que es de lo más difícil, es más fácil decir, ah, mira, quiero emular lo que hace tal o copiar lo que hace tal o incluso en las empresas y demás, no es, oye, pues vamos, esta empresa en Estados Unidos está padre, vamos a hacer la versión de nosotros. ¿Cómo le hace, ya sea un artista o cualquier persona para encontrar esa voz, qué tendría que pasar? Creo que hay, o sea, hay dos formas de abordar la apropiación, ¿no? Pensar que el mundo es una paleta de herramientas y creo que eso es lo, lo interesante de encontrar que hoy en día y más ahora, de tener todos los recursos de poder encontrar todas las referencias que puedas tener, todos los estilos, todos los softwares para poderlo hacer. Entonces, creo que todo eso luego se confunde que eso es, eso es lo que te hace cuando en realidad debe ser tu plataforma para empezar. Para mí, los softwares y todas esas cosas que de repente dicen, no, es que yo estoy haciendo mis beats en tal, o estoy grabando mi tal en tal, eso es, yo creo que eso es el lenguaje, es el canvas, pero creo que la idea propia pues tiene que ser en esta cosa que tienes, qué quieres decir, cómo lo vas a decir y a quién se lo vas a contar. Son las tres cosas básicas que tienes que preguntar cuando estás haciendo un ejercicio colectivo, ¿no? Un ejercicio de comunicación y a partir de eso pues tienes que, yo, o por lo menos en mi caso he tratado de encontrar cosas que me hablen a mí y si conectan conmigo y digo, bueno, esto es lo que yo asumo, que es lo que me gusta y llegué a esta conclusión, supongo que habrá alguien más afuera que conecte con eso y ese le puede decir otros dos y otros dos y otros dos y otros dos. Entonces, esta cosa rizomática que te digo son actos de fe de que, ah, uno cree en ti y luego cree en otro, tal, 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 pero todo viene de una explicación un poco personal de cada que a veces son un segundo y yo creo que hay historias que contar personalísimas y localísimas que son al final, no te quiero decir que sea lo único que puedas contar, pero yo creo que como punto de inicio sí es muy importante hablar de quién eres o qué te está pasando o dónde vives o para después tener el arte suficiente para imaginarte en otro lado y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Pero creo que como punto de inicio de una partida creativa, personal, pues ese es, yo creo que ahí está tu primer tema.